El viento lo balanceaba ¡Ay, qué recuerdos tan negros! Era el cuerpo de mi padre Que tenía un aso en el cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lance mi llanto de niño El perro tenía un palacio Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a la escuela Que era de los asesinos Señor, pues le pertenece Tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús abandonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al carro Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del collón Este caso sucedió ¡Ay, Jesús malvado! ¡Aun juez de letras conmigo! Amén 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 Gracias